Sí, así es, el plantel está hoy por hoy gozando de un permiso de descanso. Fueron partidos muy arduos, muy disputados, muy difíciles los que nos tocó en esta última semana. Así que bueno, el cuerpo técnico dio a dar un tiempo libre. Así que a partir de ahí ya pensar en lo que se viene, ¿no? Pensar en lo que se viene. Estamos muy contentos por el logro conseguido, por el objetivo, por sobre todas las cosas, hemos conseguido en fase de poder pasar a fase de grupo en la Copa Sudamericana. Era algo que nos habíamos planteado a principio de año, que se logró en base a mucho esfuerzo y mucha entrega de todo el cuerpo técnico y los jugadores, por sobre todas las cosas. Pero bueno, eso implica también más responsabilidad, más trabajo, seguir corrigiendo algunas cosas, seguir mejorando otras y pensar en lo que se viene, ¿no? La dinámica del fútbol es así, ya estamos pensando en lo que se viene. Tiene tres partidos para jugar acá en Santa Cruz, ante Real de Visitante, y luego Nacional y The Stronger, iniciando la segunda fase. Así que con mucha ilusión, con mucha predisposición, sobre todo para encarar lo que se viene en el torneo local, donde queremos ser protagonistas, por supuesto. Y también esperando el sorteo del 25 de marzo en la Copa Sudamericana, ¿no? A partir de ahí sabremos nuestros rivales. Tenemos entendido que ya fase de grupo se empieza la primera semana de abril, entonces hay que estar preparado y con todo para afrontar todos estos compromisos.